hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco a la hora que vayan a ver este vídeo sea mañana tarde a la mediodía o a toda hora en carrie con todo el mundo que dios me los bendiga y le mando muchos saludos ahorita vamos a grabar un videíto muy bonito y mire con quién estoy bien aquí está mire medio adormitado pero bueno me acompaña ahora ahora no es una niñetita aquí está a rocky es el que me acompaña así es que y luego aquí estamos en la comedera ya estamos digo en la comedera yo estoy a dieta pero la gente aquí está la familia va a estar comiendo porque yo tengo que guardar la línea así es que por eso andamos acá y luego aquí anda con una cucharina allí ya le o este no aprobando la comida y usted señor ruth que los tiene por ahí ya saben miren 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 lo que dijo de arroz después no me culpen a mí mire y de qué carne es carnita pero esa carnita no la hizo usted supongo si la compró la compró esa la hizo usted mire se ve rica no sé pero está bueno y le tiene toda la salsa ahí es para que vean cómo se ve la tía morena anda por allá y yo ando he metido aquí pero bueno tía morena está por allá pero ya me le pasó la nariz ahí ya le está quemando la carnita no ve esto ve el comal así se ve la carnita ya que él ya terminó pero bueno ahí hay carnita se ve rica y deliciosa no que existe el olor que echa si no se vaya a quemar usted porque esta gente aquí si come bien si no 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 yo estoy a dieta no me estoy descubriendo que en esta dieta de escondidas de echar a ver cuantos tacos no 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 tanto así aquí anda bien también que va a hacer a calentar esto esta es la tía morena le vamos a invitar así taquito vean claro porque es 4 de julio y hoy hay que comer ah bueno entonces mañana que 5 ya no comemos o que está bien y yo como ustedes saben aquí ando chineado todavía si es que miren aquí andamos ¿les gusta Rocky? aquí andamos a Rocky bueno vamos a ir a entregar a Rocky a la dueña porque ya esto ya yo ya tengo que andar aquí con las muchachonas que van a comer bueno ahora eh yo ya lo aprobé que tal está ya que lo aprobó está bien hoy vamos a comer unos ricos unos ricos y los tacos miren vean ustedes eso pues celebrando dicen el 4 de julio pero bueno que bueno que sea el 4 de julio todos los días aquí y dejen les digo dejen les digo también por ser 4 de julio me estoy comiendo estos dos taquitos osea no es gran cosa así pero día de allí ya mañana seguimos con la dieta miren viene riendo esa beña Ruth ¿qué pasó beña Ruth? y los que le comió tal plato 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 no yo le dije no va a comer sus dos días de descanso bien y le iba a poner los 5 días a dieta porque yo no voy a continuar con el trabajo no 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 es que miren les voy a contar que pasó miren yo le dije que todo el día no había comido que lo único que había comido ha sido unos toritos así de una bolsita chiquita todavía es el engeñero ahí lo andaba en el carro la chiquita que me engeñó ella llevó tapa grande es que es tan verde miren 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 no le crean que ella ya ven no ya ven como es ella ya ven como es ella todo el tiempo los chajeros es el que yo no sea porque están trabajando no no sé si comió más cuando yo lo vigile se me voy a dar cuenta de que es lo que come escuchenla bien miren como es como le gusta bromear a ella no nada más una bolsita esta vez yo le enseñe porque ella me pregunta y que ha comido digo no ahora no he comido le digo nada más esta bolsita porque fui a tres les comido a dos y que era la bolsita? de doritos y porque fui a tres les comido a los pollitos ella me mandó y me compre eso porque andaba hambre ahora dice que no que dos bolsas que ya me comí si no yo no le he visto a usted si usted dice que eso comió pues que eso comió nomás si y ahora apenas me iba a comer estos taquitos pues yo creo que ya no me los quiere comer usted comaselo usted comaselo nomás ahora mañana no dice que no va a comer yo no creo eso ah también usted yo no creo porque ya ve es que entre mujeres ustedes se apoyan es que la verdad usted tiene que poner de su parte usted tiene que comer si se come esos dos taquitos tiene que ir a caminar para viajar no si voy a caminar el perro verdad que vamos a caminar el perro si no no miento verdad verdad que si si estamos yendo a caminar el perro si porque es la vez se ríe una vez a la semana no 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 si lo vamos a caminar una vez a la semana usted de verdad bueno una vez a la semana fui yo pero usted se ha ido es que a ella le gusta bromear y después dicen no don tito usted es el malo que no se que no oye a esta bromita bueno pero tía moreno usted ya ya como que comenzó los taquitos como que le parece también rico si pero es que yo pensé que ella los había hecho porque esta tan bien no si la mitad los hizo osea mire este que tengo aquí no este lo compro verdad y este que esta aquí y el otro este que esta aquí ese si lo hizo ella osea que es uno y uno ah como este ese ella lo compro bueno ese lo 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 compro ese lo hizo ella osea para que aprueben le dieron uno y uno uno y 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 a pesar que dicen que estos saquitos es porque es el 4 de julio tan rico pero ya me en aquellos tiempos que yo no me ponía a dieta como me va a conformar con dos no por lo menos la media docena que yo me comía o sea que ahora está descalmando de mi arroz que nada más me como dos hoy la comí dos docenas de esas usted es mentirosa usted todo lo hace broma porque ahora mismo la tienda y me dice me dijo a ching me dijo papi me dice que ella ha trabajado bastante van a decir y doña rupo que no sale en la cámara porque aquí puse el teléfono y hasta mira ahí está y nosotros estamos aquí no pero yo allá en la casa cocí frijolito solo y eché tortillas fui a la tienda me llevó un telito a comprar y mandado y fue viniendo a hacer tortillas y había cocido frijoles me comí tres tortillas y ahora esto no importa pero no pero no pero no pero no pero que usted está comiendo lo que yo no me estoy comiendo entonces y claro porque yo no yo como yo sí como mucho y yo comiera esa cantidad yo ya no supiera ir por la puerta y yo te cuenta de comerlo y de las echadas a mano no yo entre las echadas a mano me echo mis cuatro tanto y cuando hago pupusas mi gente hermosa disculpenme pero hasta cinco pupusas me como porque a mí me encanta el repollo es la solitaria que tiene lo bueno es que no me deja engordar bueno sea lo que deseo pero yo me la como y si me siento bien a que la solitaria es un dicho hombre que tiene tremenda solitaria y dice porque come y come y se me engorda ahora miña Ruda anda bien afilada bien afilada anda bien bromista tiene buen metabolismo ya quisiera tener ese metabolismo yo yo bueno pero pero yo que yo no entiendo si usted era bien flaquito pero es que cuando ya me abrí del pellejo y todo eso me abrí el cuerpo ya bien gordos son rapido así era anda culpuchito lo miraba yo cuando estaba joven chipotillo como de 16 años no era flaco tiranza doña Rú tiene la culpa porque yo nada más me casé con ella y no sé que pasó y comencé a engordarme hasta que ella tiene la culpa está bien bueno normalmente eso es lo que dicen que cuando uno esta soltero pues flaco pero al casarse se engorda pues yo pienso que es que cuando uno esta soltero pues no tiene que comer no por aragán no dios de comida digo yo y en cambio ya cuando tiene mujer la mujer ya cocina y sin que yo le voy a contar una cosa cuéntame a veces a mi no me gusta ir a los restaurantes porque me da pena como como a veces a veces agarro el agua poquito porque la gente mira esta come poquito por eso no se engorda cuando vas al bufete ajá ay dios mio yo a veces vengo con hambre a volver a comer aguacate de veras repito no era otra vez porque le da pena que la venga me da pena de veras me dios delito a veces a ella le digo al uterito tres de otro poquito osea que entonces ya sabemos no yo casi no voy a los restaurantes por esa situación mejor compro lo que voy a preparar lo cocino y vamos para adentro y con más gusto con más sabor porque lo hace uno la comida a su gusto eso si ahí se quiera no es verdad no pero en un bufete usted puede comer lo que quiera a llenarse si la gente a escuva los bufete a llenarse pues si pero a veces con hambre mucho ir para allá a llenar el plato pero si así a veces yo así por eso yo les digo no me inviten a comer porque viene con hambre vengo con hambre a volver a comer a las casas abierto mi gente aquí soy yo miren yo hablando yo me volé los dos tacos y vi el video y vimos ayer ay me dio tristeza cuando usted se pone ay que la tía morena ay que la tía morena ay que la tía morena digo yo ay Jolín Juan donde ayer el que hicimos si de acuerdo del video pero a lo ultimo usted vea este video y dije yo ay mi hijo como le pone ayer y mi tía morena ay mi hijo ay si 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 ya vea ya vea ya vea ya de verdad a veces a veces uno uno dice este que que ay para que hago videos no y de verdad les digo los videos le alegran el alma a uno porque si usted está triste y se pone a ver videos y van a ver tienen muy bonito contenido bueno y aparte de que come muy rico también ya no y laіл tuyo para que la 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 comida vaya bien mascame me aburto como terrible sí Sí, de seguro eso, pero no, ya estuvo ya ahí. Bueno, mi gente, ya el video, miren, si querés, queriendo, ya se pasó y ya se hizo largo, entonces, bueno, despídense, los vemos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el gran apoyo que le hagan al canal, espero que les hayan gustado los tacos, así como a nosotros los gustó, miren, están ricos, así es que Dios los bendiga, los vemos en el próximo video, bye, bye, no se les olvide, déjale comentarios a la tía Morena, que ya saben cómo se pone, ya la conocen, así es que bye, bye, chao, chao, salud, salud.